hola mi gente hermosa bienvenidos a este su canal mi arte para el mundo espero se encuentre muy bien junto a su familia aprovecha en verdad esta cuarentena para agradecer a dios pues todo lo que tenemos y compartir en familia ya que estamos todos en casita como debemos hacerlo para evitar el contagio del coronavirus y pues prevenir verdad vamos a hacer caso a las autoridades las recomendaciones que nos dan para que de esa forma podamos unirnos en esa prevención dios los bendiga toditos en el día de hoy les voy a estar trayendo unos lazos de vinil para niñas los materiales los puedes conseguir en las tiendas walmart yo los estuve comprando en una farmacia en mi comunidad también los puedes conseguir a través de amazon para esto vamos a estar necesitando los siguientes materiales primero antes que todo quiero mostrarles unos moldes que estuve realizando para que se les haga más fácil hacer estos lazos tengo por aquí un molde esto lo hice con cartulina mide 8 pulgadas de largo por una y media de ancho luego cuando doblamos y va a quedar en la citó pequeño les voy a enseñar cómo lo van a montar este siguiente que es para el mismo lazo mide 9 de largo de largo me refiero de esta esquina hasta esta otra cogemos la cartulina así desde aquí entonces si vamos al ancho del lazo que sería de aquí a aquí mide 2 pulgadas para este lazo yo estuve realizando esta pieza primero porque este lazo pues lleva una curvatura aquí y tenemos que sacar esta pieza la cual pues tiene que ser de esta forma para que quede pues las patitas del lazo pero yo les quise enseñar como yo lo hice después que hice la pieza grande la dobló así de esta forma y ahí pues realice esta pieza y luego cuando hagamos el lazo como tal lo vamos a estar montando y va a quedar el lazo de esta forma recuerden que este es el molde voy ahora a orientar como lo vamos a hacer a enseñar mejor dicho este otro tipo de lazo me mide 8 pulgadas desde esta esquina hasta esta y si lo volteamos de esta a la izquierda a derecha el ancho que sería del lacito una y media pulgada de igual forma como el anterior lo vamos a montar y en el caso de este hice las patitas diferentes que esta me va a medir de esta esquina a esta que son las esquinas del lazo 5 pulgadas y del ancho 2 pulgadas para estos lazos vamos a necesitar este material que se llama el vinil es como un plástico quiero que lo vean es como un plástico y vienen en diferentes colores miren aquí tengo dorado y les traje también esta goma eva o comis como también se le conoce porque la parte de abajo de estos lazos tiene que ser firme yo no me gusta ponerle algo hacia abajo de como base porque entonces no te va a quedar muy bien el lazo yo los combino este tipo de forma y tengo este que es como tornasol y viene este tipo de forma y también que me gusta como se ven estos lazos también es como si fuese como como un tipo de toalla o en frente para estos lazos vamos a necesitar algún lado y lo que tenga estos son como un tipo de estrellas mucho de la película de frozen otro tipo de estrellas y estos centros que esto pues lo usamos mucho en las decoraciones lo puedes utilizar también como un centro para estos lazos una hebilla ya yo le coloque a este un pedacito de listón para que pegue muy bien cuando estaremos montando el lazo tengo también un bolígrafo para enseñarles como van a con el molde a realizar el lazo una tijera la pistola de silicón ok antes que todo vamos a tomar el material más firme en este tipo de goma eva y lo colocas por la parte de atrás entonces vamos a realizar los tres modelos verdad que tenemos aquí entre muertes los vamos a dibujar si no pueden ver bien de ahí de un mejor de este un poquito nos vamos a dibujar y ya estaría este como este es gris voy a utilizar este es rosa para que haya un contraste lo volteamos también entonces este sería el del medio vamos a estarlo dibujando vamos a estar dibujando que ya está dibujadito y vamos entonces ven este pedazo el gris como en la parte de abajo voy a estar usando gris luego rosita y luego el vinil gris ve pues ahora vamos a colocar del lado más maldito este el lazo que sería para encima sería esto ahora simplemente vamos a recortar así va a quedar hacemos lo mismo ok vamos a cortar el otro este es que les dije que es de la goma eva porque lo quiero con la base ya quedó como lo quiero ahora simplemente vamos a estar montando el lazo y luego pues llegaremos el revito vamos primero tomas el que tiene que va a ser la base vamos este a a doblar de esta forma de esta forma voy a estar colocando aquí el agamento doblamos y ahí mira que te quede igual de los dos graditos vamos a ir haciendo lo mismo con el otro bracito ahora simplemente vamos a estar montando el lazo aquí en esta en esta parte vas a colocar lo que sería ese segundo lazo que hicimos que no se vea la parte si quieres le puedes cortar ese pedacito no importa que no se vea ven y ahora sobre este el otro yo estuve dejando más o menos si se fijan es como aproximadamente un centímetro de la esquina del centro al lazo pequeño ahora voy a estar colocando el centro y lo quiero este realizar miren estos pedacitos que les sobren no los boten porque de ahí mismo ahora vamos a estar realizando ¿verdad? para el centro del lazo como sobre falta eso mismo que sobró también quiero darle esta idea si no quieres utilizar ese pues este te puede servir también como un centro pero en este caso como yo hice este color pues yo quiero usar ese color el pedacito que estuve cortando es el que estaré colocando en ese centro ya estaría listo este lazo ahora voy a estar colocando su centro y quiero darle varias opciones si quieren este algún personaje en específico como este que yo tenía aquí ven lo pueden colocar pero a mí me gustó esta princesa creo que le da un toque muy bonito a esta princesa si quieres realizarle su coronita poner alguna estrella como realizar la coronita pues les puedo enseñar como quiero que sobre el gris pues se vea voy a estar utilizando esto para la coronita aquí simplemente me ven es muy fácil necesitamos un pedacito muy pequeño entonces vamos a estar haciendo como un zig zag y ahí con las coronas como que en la parte de aquí son más finitas más estrecha ya está la coronita ven ahora la colocamos sobre el lacito y ahí ya está la corona de la princesa te da un toquecito al lazo más bonito y ahora simplemente en la parte de atrás vamos a colocar a colocar la hebilla y si se fijan la pegué del lado que va a ir para el lazo pues que esta parte de aquí quiero que sea el lado que va hacia la cabeza de la niña que le quede cómodo si yo lo pego del otro lado este lado sería el que quede en la cabeza de la niña y puede molestarle así que por eso lo hice de esa forma ya está listo muy bonito quiero mostrarles esta fue la pieza que utilicé aquí pero quiero mostrarles este otro lazo que lo hice siguiendo el molde que les expliqué siguiendo este verdad en vez de este es más fácil porque en vez de la pieza doblada pues con las medidas que te he traído de 5 hacia de esquina a esquina y 2 2 pulgadas pues le voy a realizar la pieza derecha esta pues a las niñas que les gusta verla como las patitas del lazo hacia abajo que sería de esta forma siguiendo esas mismas instrucciones realice este miren que que bonita la combinación verdad hice su coronita en tono gris como el centro que es en vinil y la coronita la hice en el material de goma eva en gris su princesa amarilla y combina muy bonito el dorado en goma eva el gris en vinil siempre la pieza de abajo me gusta verla que quede este sea firme por eso utilice la goma eva este no le puse princesa pero miren que bonito se ve le puse su coronita y le puse entonces el listón del medio sobre falta del color del vaso que va del medio ustedes combinan a su mejor gusto el que hicimos que lo estuvimos verdad haciendo en la parte de abajo en goma eva o comis vinil rosa vinil gris su coronita que la hice en material goma eva pero le quise dar un toque que se vea más bonito más en material firme pues utilice el comis la princesa que le da ese toque bien bonito y si quieres le puedes colocar alguna estrella yo le voy a estar colocando esa me ha puesto ahí si le quieres colocar algo vienen estas estas las venen pero las podemos hacer en en foamy también con ideas que les traigo ven como esta estrellita pequeña y esta es la tela que les enseñé al principio miren que sencillito este lazo pero queda muy bonito también se los quise traer es en la tela es el comis que viene como como estilo toalla y aquí le estuve colocando aquí lo hice doble con la misma con la misma goma eva que viene así empelfada yo deciría y pues colocando unas flores en su centro estos lazos están muy de moda y la verdad que el costo de ellos es entre aproximadamente 5 dólares de puerto rico hasta 10 dólares o depende hay personas que te hacen dos lazitos por 12 dólares todo depende el material que tú utilices y la cantidad que tú pagaste por ese material así que les dejo un aproximado y espero que los puedan realizar para sus niñas para regalar o para vender así que con mucho cariño les comparto y que Dios los bendiga a toditos los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga Gracias por ver el video.